Señores, Godoy Cruz, 0-1 en el Malvinas, Argentina. Mauro Bigliano, el árbitro. Un buen centro de Galmarini para Matías Pérez García. Se lo pierde, ¿eh? Qué bien jugó Matías Pérez García. Mirá qué centro, mirá. Sí, 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 sí. ¡Uh! Pasó Galmarini, tenía un campeonato. Sí, sí, sí. Indica Palermo. Sigali, ¿no? Empezó mejor y se fue diluyendo el conjunto de Godoy Cruz. Este es un centro de Insúa que va a aprovechar óvulo, exige claramente a Luis, se le colaba. ¿Qué es lo que sacó? Se le colaba, se le colaba. Pocas circunstancias de profundidad. Esta es de Tigre. Mejora Tigre en el segundo tiempo, este es Pérez García. ¡Uy! Qué barrio. Una maravilla el 10, ¿eh? Recibió un pisotón de Insúa, se lo quería comer crudo. Gol de Tigre. Leone habilita a Rusculleda y Rusculleda la pica. Lo que no pudo hacer el Pipita Higuaín contra Ospina, Rusculleda la hizo perfecta ante la salida de Ibáñez. El toque de Leone es una exquisiteza. Ospina salió mejor que Ibáñez. Puede ser. Tiene un metro menos. Mirá Godoy Cruz que paré entre Salinas y Ramírez. Sí, Ramírez ingresó en el segundo tiempo, también Salinas. Y después se iría expulsado de una situación extrañísima. Este... Godoy Cruz era, en este momento, este es Nico Sánchez. Uy, lo que salva al Bill. Sacó una pelota. En el estadio va a ser la final, ¿no? La superfinal del campeón inicial. La inicial y el final. Roja Ramírez por protestar. ¿Y la fecha? Iba pasando al lado Ramírez y acá la pudo liquidar Tigre Escobar, pero bueno, ya se jugaba a tiempo recuperado, etcétera.